Muy bien, denuncian calles en mal estado en varios sectores de San Francisco de Macorís. Vámonos al tema. Residentes de varios sectores de San Francisco de Macorís han expresado su creciente preocupación por el estado deteriorado de las calles. Durante la semana pasada, los habitantes del sector Villaverde realizaron un paro de 48 horas para llamar la atención de las autoridades locales sobre esta problemática. Mientras tanto, los residentes del sector Olimpia organizaron una protesta pacífica sosteniendo carteles que exigían el asfaltado de las calles. Los manifestantes señalaron que cuando llueve, el lodo se acumula en las calles provocando dificultades en la movilidad peatonal y vehicular. En cambio, en épocas de sequía, el polvo se vuelve un problema constante que afecta la salud de los residentes. Cabe destacar que a principio del año 2021, las autoridades locales anunciaron un plan de asfaltado para San Francisco de Macorís y otros municipios de la provincia. Sin embargo, hasta el momento, algunos municipios continúan esperando que sus comunidades sean beneficiadas con el mismo. Esta falta de acción ha generado frustración e indignación entre la población, quienes sienten que sus necesidades no están siendo atendidas por las autoridades competentes. Muy bien, ahí están las imágenes de apoyo, ahí se ve las condiciones de las carreteras y bueno, la protesta, lo que no entiendo es por qué tienen que tirar basura y quemar goma. Hay otra forma de hacerlo, pero bueno. Pregunta del día, ¿en qué estado están las calles donde usted reside? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, háganoslo saber, para aquí le vamos a leer su respuesta o su comentario al tema. ¿En qué estado están las calles de su comunidad o del lugar donde usted reside? Muy bien, Yerian, adelante. Miren, yo estoy seguro de que si en San Francisco, como en todos los municipios y provincias del país, se llevaran a cabo levantamientos serios, reales, hoy tuviéramos quizá la llamada o la presencia de la gobernadora diciéndonos la cantidad de calles y sectores que faltan por asfaltar y la cantidad de dinero que eso se llevaría y el tiempo que se llevaría. Eso ha sido importante. Pero no sucede así. Yo le quiero dar una sugerencia a la gobernadora, que me parece una mujer que trabaja mucho, por lo menos así. Me parece una muy buena persona, debo decirlo. La gobernadora me parece una persona cercana, una persona que cualquier ciudadano le puede llegar fácil, puede conversar con ella. Entonces eso es bueno. Eso es bueno. Y la veo siempre con la ropa de pelear, es decir, con la ropa de trabajar. Siempre la ve a ella, puede andar con su chaqueta y siempre anda con unos tenis. De manera que es una mujer que es operativa. Una sugerencia, yo creo que ella debería comenzar a trabajar en ordenar o sugerir un levantamiento en todo San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, para que entonces vea cuáles son las condiciones de aquellos sectores, los que sí y los que no. Porque hay unos que sí y otros que no. Por ejemplo, una urbanización que la hicieron de manera privada, el Estado no tiene por qué ir a asfaltarla. Pues supone que para eso, quien vendió ahí, le ofreció a la gente calles asfaltadas, aceras y contenedes. ¿Me equivoco, Francis? No sé mucho de eso, de cuestiones, pero bien. Lo lógico es que cuando tú le ofreces a una gente una urbanización, un solar en una urbanización, tú le ofreces aceras y contenedes y calles asfaltadas y servicio clovacal, todo eso, sistema clovacal. Entonces, hay sectores, eso no, ¿verdad? Eso no, eso no son prioridad. Lo que sí son prioridad es aquellos sectores, por ejemplo, que están de manera legal y que no pertenecen al sector privado. En este caso, también hay que ver los que se han robado aquí. Por ejemplo, el Estado, y por más que queramos, miren, el Estado no puede ir a un lugar donde se han robado una finca a asfaltar calle, aunque ya le hayan puesto la luz, porque aquí lo vamos legalizando poquito a poquito. Entonces, legalizamos el robo. Hay sectores que no. Tampoco estoy diciendo cuáles son, no sé, de esos sectores cuáles se han robado. Pero sí, y hacerles saber a esos ciudadanos, miren, a ustedes no les podemos asfaltar, porque sencillamente ustedes se metieron en una cuestión que tenía derechos registrados. Eso es de fulano de tal, ustedes se los robaron. ¿Cómo lo vamos a asfaltar? Si eso es algo privado ahí. Y ustedes lo han hecho un sector. Entonces, creo que este levantamiento serio debe hacerse en la provincia de Duarte, debería hacerse en todos los municipios del país, en toda la provincia del país, para que entonces poner los puntos sobre las IES, y decirle a la gente, mire por qué sí, mire por qué no. Y entonces, con ese levantamiento, reunirse con el presidente. Vean, acá los gobernadores se reúnen con los presidentes, realmente. Sí, yo entiendo que sí, pero no se escucha. Me gustaría, porque... Pero la comunicación más fluida es con el administrativo. Ah, bueno, de parte de la gobernadora. Miren, me reuní tal día con el presidente, y el presidente me dijo esto. Es decir, el orden de prioridad en función de la necesidad. ¿Cuáles son las obras prioritarias de San Francisco Macorís a nivel de calle? Ah, bueno, un estudio podría arrojar eso, por la cantidad de gente que cruza por ahí, por el uso que se le da, por lo que sea. Eso no me corresponde a mí determinarlo. Entonces, ese levantamiento serio que se haga, que se le ponga en conocimiento al presidente. Mire, presidente, en San Francisco necesitamos 1.500 kilómetros de desfaltado, de carretera, calles y carreteras. Y esta es la prioridad. ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo tendríamos la primera fase o la segunda o la tercera lista? Y así sucesivamente, señores, y la gente yo creo que estaría más tranquilo. Bien. Francis, adelante. Bien, mira, mientras yo miraba en detalles lo que recoge el tema de hoy, ciertamente que a mí me molesta ver cómo se deja al tiempo baches del propio asfalto, que son perinturios. Tú cruzas por el puente de aquí, de la fortaleza, como uno le dice. Ah, ok. Puentecitos hay ahí. Sí. Hay bachecitos. Tú vas en la calle Castillo, hay bache. Y hay cosas que a uno le preocupa. ¿Por qué no interesarse en mantener las vías como las vi en el fin de semana que debí de ir a Moca? Todo bien asfaltado hasta que llegué aquí, el puente de Bijao. Hay un bachecito propio del, que se ha ido comiendo el asfalto. Ese es el puente que yo me refiero, no el de la, no el de la fortaleza. Ese está bien. Pero hay un bache que tú entras o cuando sales del puente de Bijao, ¿por qué mantenerlo y no bacharlo? Y hay otros que están en esa misma vía y no bacharlo. Eso no cuesta nada. La ciudad debe estar bien dispuesta para que el tránsito de vehículos y motores no haya dificultad. Ahora, con respecto a los barrios Villaverde, L'Olimpia, ciertamente que tengo entendido que L'Olimpia es un barrio formado por alguien que, o no sé si es parte también del territorio ocupado. Ahora, Villaverde sí. Y otros que prácticamente están en condiciones de viabilidad mejor que muchas partes de aquí de la ciudad. Y es que, como decía Geryan, yo siempre lo he dicho, y lo decía cuando fui regidor y llevaban los proyectos de señalización de calle, de aceras y contenedores, digo, yo no puedo levantar la mano para refrendar lo que a todas luces es un robo. Y, Máximo, si uno se pone a analizar las casas que están hechas ahí, no creo que un simple solar le vaya a costar más que el valor de una habitación, qué sé yo. ¿Por qué ocuparla y hacer una siembra de una infraestructura de dos niveles para no tener título? Yo debo de hacer o procurar, si tengo la capacidad para hacer una vivienda de dos niveles, hasta de uno, tengo con qué compro un solar. Y la inversión tiene más valor. ¿Quién le ha dicho a ustedes que se puede adquirir por cansancio la propiedad privada? Lo hacen gobiernos irresponsables. Que ya he escuchado que hay unos sectores que se han ocupado recientemente y ya los políticos para la campaña están pidiendo como que van a buscar la manera de que el gobierno expropie a los propietarios. Eso no es más que populismo y responsabilidad. Abandonar el plan de respeto al derecho de propiedad que ha dirigido Luis Abinader. Porque se han desocupado bastante tierra, pero siguen con la intención. Y eso es por acá, por la camino a Jaya. Ya lo tengo advertido. No promuevan la ocupación ilegal de tierra partiendo de promesas políticas. Que eso es imposible. Ok. Mira, el crecimiento de la ciudad ha sido completamente anárquico. Salvaje, como yo digo. Sí, sí, anárquico totalmente. A excepción de la zona de la salida a Santo Domingo, todo el resto de la ciudad ha sido, ha ido creciendo de manera anárquica. Quizá esa sea una de las razones por lo que la gente prefiere comprar por esa zona, por, estamos hablando, ese es el oeste, ¿no? Este, sí, la parte suroeste, más o menos, de la ciudad. Y no por otro lugar, precisamente porque la gran mayoría de terrenos son tomados. Hace muchos años que en San Francisco de Macorís se vienen ocupando terrenos. Desde la ocupación de la Javiela, que era una propiedad de la familia Bonó, desde ese momento, o quizás antes, no tengo más información anterior a eso. Este es el oeste de la Javiela y Bonó, Fernández. Ahí en, pero los Bonó también tenían tierra ahí. Y eso lo ocuparon y crearon un barrio, el Alto de la Javiela, como se llamaba antes. Incluso yo he intentado ponerme de acuerdo con parte de unos primos que tengo, que son de Anguela, Rodríguez, y con los de Anguela, para ver si definimos un plan de venta de títulos para que la gente regularice su propiedad ahí en el Alto de la Javiela, que es viable, eso es viable. Sí, pero eso crea un nudo gordiano desde el punto de vista, un amarre indisoluble, porque ya el tipo tiene una casa construida y tú tienes la propiedad del terreno. Entonces, los precios lo va a disponer esa relación irregular, porque imagínate, tú no le vas a tumbar la casa. No, realmente. Y ellos no pueden vender ni disponer del terreno porque no son propietarios. Entonces, eso crea una situación, tú sabes. Pero realmente tienen una concepción de no precio del mercado. No, no, claro, eso es lo que digo. Porque la plusvalía es de ellos. Exacto, eso es lo que digo, por la forma como fue ocupada. Pero yo creo que es viable, amado. Debemos procurar, porque la gente se patrimonializa de esa manera. Posteriormente, se ocupó la tierra de los Grullón, el barrio Grullón, en esa zona. Un saludo a Fabio Rojas. En esa zona. Luego, posteriormente, vino la ocupación de todas esas tierras que están por ahí, por detrás del hospital, Vidal Valle, toda esa zona por ahí. Y eso quiere decir, la ciudad se formó a raíz de la ocupación ilegal de terreno. Lo malo de esto es que los políticos legalizan eso desde que le hacen un contén, o desde que le ponen el tendido eléctrico que lo canaliza a alguien. O le señalizan la calle. O le señalizan la calle y comienzan a ponerle nombre. Ahí comienza el problema. Un saludo a la gente de la 163 y Broadway de Manhattan, de Vistel Valle. Eso es increíble. Hay una 163 y Broadway. Y Broadway. Y Broadway. Es decir, 163 y Broadway. Ahí se ve la influencia. El barrio Manhattan de Vistel Valle. Ahí se ve la influencia que tiene. Increíble, señor. Entonces, pienso que ha sido una gran irresponsabilidad del gobierno, del Estado. Yo recuerdo en los años 80, finales de los 80, que cuando se intentó, por ejemplo, el caso del barrio Chiripo, en los 80 y pico, 86, 87, 88, por ahí, era que se tenía ese tema del barrio Chiripo. La tierra del Rubio también, que fueron ocupadas. Esa, en ese momento, lo que se... Ahí se hubieron la junta de vecinos. En ese momento, lo que se decía es que el gobierno no podía. Eso me lo manifestó a mí. Me lo manifestaron autoridades. Era de gobernador, síndico, y me dijeron, no se puede. El gobierno no se puede echar encima ese problema, porque entonces estaríamos tirando por la borda lo que hemos logrado. Y, además, el tema de las votaciones, que no estaba muy lejos. No estaban cercanas. Como esta fecha, ¿verdad? Exactamente. Me lo imagino. No, no, exactamente. Dijeron que no. Que no, que busca la forma de cómo... Porque yo era fiscal en ese tiempo. Y, finalmente, yo no tuve más que plegarme a la situación, porque la policía tampoco quiso ceder un contingente para hacer lo que tenía que hacerse. Y, imagínate. No, no, definitivamente no se pudo. Tú no puedes ir con el pechazo a un sitio de esos y que desalojar gente con un policía o dos, te matan. Pero, de que el desalojo es una realidad y es lo que corresponde en caso de ocupación ilegal, es eso. Así es. Y la sociedad tiene que entender que el orden jurídico legal de la nación se basa o el patrimonio nacional se basa en el derecho a la propiedad. Ahora, yo te voy a decir una cosa. O sea, no podemos pretender una solución particular para San Francisco. Vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos que se haga una solución completa para el país. Tú sabes lo que eso implicaría en términos económicos, pagar toda esa ocupación. Yo quiero que tú vayas a La Terrena. Hay un barrio que se llama El Comepan, que es media ciudad de La Terrena, pregúntale, Angelita. Media ciudad, o sea... Y es de un propietario. Sí, sí, sí. Entonces, de un propietario o de dos. La cuestión es que esa es una propiedad privada. Incluso hay sentencias que ordenan el desalojo, pero nadie ha querido meterle más. Bueno, en Santo Domingo se han aplicado sentencias muy interesantes. Recientemente, no más de una semana. Sí, pero ¿cuánta gente vivía en ese lugar? Porque, por ejemplo... Bueno, lo que yo vi fue propiedades de concreto. Desalojarlo de Anasalí Metillán, que lo están ocupando. Eso es una caballada. Es una caballada. Eso es una caballada. Ahora, tú coger y desalojar el barrio Vista del Valle. No, ya eso es un tema social. No, no, totalmente. Ahora. Y eso es lo que está pasando en La Terrena con el barrio Comepan. Yo quiero saber, y si alguien me puede llamar para que me confirme, si los edificios que están en Vista del Valle ya han logrado titularlo. Sobre todo hay mueblería, hay edificios de apartamentos, propiedades millonarias, construido en un solar que costaría nada en un lugar con título, que le permite hacer condominio, le permite subdividir los apartamentos y vender, y su patrimonio tiene valor, y su plusvalía será cada vez más. Entonces, la liga que hace o el plan que hacen los políticos se tejen desde gobernación, senaduría, diputados. Pero la policía son dependientes de los políticos. Es un tema complejo, complejo, complejo. Entonces, la fuerza pública y el desalojo aplicado con criterio y con ley, nadie tiene que sentir bravo. ¿Tú sabes lo que hacen esos ciudadanos, por no decirle otra cosa? Que le apartan unos solares a los ciertos jefes. A los dirigentes, a los altos dirigentes. No, pero también a las autoridades. Aquí está la del Capitán Fulano, el Cabo Sultano, el Teniente. Somos una sociedad implicada y complicada. Exactamente. Y ellos normalmente o lo venden o se lo dan a una de las agres.